Muy buenas noches, bienvenidos a este Día con Día. El Río Blanco es el afluente más contaminado en territorio veracruzano. A este río le siguen sacando toneladas de basura, han sido 25. Los trabajos para retirar esa basura siguen en pie. Participan al menos 10 embarcaciones. Se han instalado barreras para evitar que la basura llegue al mar. Esta es la continuación de la historia desde que se detectaron estas toneladas de basura causando taponamientos. A una semana de este ecocidio en las márgenes del Río Blanco continúan los trabajos de limpieza para retirar toda la basura que quedó atrapada en las orillas de este afluente. Que cruza 38 municipios del centro del estado de Veracruz, el cual se considera la cuenca más contaminada de la entidad. Está considerada como la más contaminada del estado. Lo que estamos haciendo ahorita a raíz de la contaminación, que ya es de conocimiento público que está arrastrando toda esta basura el río, es retirarla como una primera etapa. De manera manual, con más de 10 embarcaciones de pescadores, se hace la limpieza. Hasta ahora se ha logrado retirar todo este material en su mayoría. Hasta ahora son más de 25 toneladas de plástico los que han retirado los pescadores sobre la cuenca de este río blanco, considerado uno de los más contaminados de esta región del estado de Veracruz. Es una tarea ardua, pero así se trata de remediar la grave contaminación que surgió hace unos días este río que desemboca al Golfo de México. Los pescadores lamentan que su fuente de ingresos siga recibiendo contaminación no solo de residuos líquidos industriales. Una pena muy regrande en la cuestión de eso, de que nos contaminen tanto el río. No se nos parece justo que nos envíen toda esa basura. Y también tenemos la problemática del agua. El agua plásticamente, así como usted vio esa mancha de basura, hace 10 años atrás eran mojarras. Daba una lástima ver la mancha de pescado, que estaban muertos. Mucha basura continúa atrapada en la zona lagunar por los lirios. También se ha instalado una barrera para evitar llegue al mar, donde trabajan pescadores como don Fernando García. Esto desemboca al mar, ¿me entiendes? Y pues es feo porque contamina demasiado. Si esto nos llega a nosotros, allá a la desembocadura del mar, pues nos impide de que, ya ves cómo está la captura por allá, y nos impide de que hagamos nuestras labores más cerca. ¡Ándale! Todo este material contaminante así es compactado para llevarlo a un relleno sanitario ubicado en el municipio de Medellín. Mientras tanto, las autoridades del medio ambiente siguen investigando para se asegura sancionar a los responsables de esta contaminación. Imágenes de Alejandro Ramírez Hernández, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.